Oiga don Carlos, ¿usted cree que don Tomás fue la verdadera oposición del Estado? Sí, algún tiempo. Del priismo del Estado. Algún tiempo fue, ¿cómo te podría yo decir? Santo, dedicado, estabas en un tema fuerte ideologizado, no sé si lo mandaron a Cuba o a la Unión Soviética, a Cuba, ahí estudiaste la carrera, aprendí a bailar.